Se ratificó una vez más el incumplimiento por parte del Consorcio Piura con el compromiso que tenía con la Municipalidad Provincial para entregar el cronograma final de las obras. Así lo dio a conocer el asesor de alcaldía, Leopoldo Villacorta, quien afirmó también haberle pedido al jefe del Consorcio Piura, al ingeniero Arturo Castanino, que cumpla con dicho cronograma, pero una vez más, de forma adhesiva, le respondió que en las próximas horas y en los próximos días se lo daría sin precisar la fecha. Bueno, se ratificó una vez más el incumplimiento del Consorcio Piura respecto a su compromiso que tenía de entregar el cronograma final de obras para el día de ayer. Y tal como personalmente se lo dije al mismo ingeniero Arturo Castanino, jefe del proyecto Consorcio Piura, preguntándole una fecha concreta. Sin embargo, él, una vez más evasivo, manifestó que en las próximas horas y en los próximos días, sin precisar la fecha que nosotros estamos necesitando en la presentación de este cronograma, él minimizó la presentación del cronograma porque manifestó que no se trataba de un cronograma, sino de concertar y no sé cuándo. Asumir, digamos, con toda responsabilidad, con paciencia, los trabajos que se vienen realizando. Pero si no tenemos ese cronograma, no sabemos cuándo van a concluir cada tramo que se abra. Va a haber incertidumbre y mayor protesta posiblemente en las próximas semanas. Porque hoy en día, como todos somos testigos, no, nosotros hemos recibido cronogramas parciales mes a mes de parte del Consorcio Piura, pero en ninguno de los cronogramas que ha presentado cumplió. Sin embargo, la supervisión Nippon Koi, si bien es cierto que en su momento manifestó que tenían un 40% de atraso, dos semanas después manifestaron que estaban al día, que estaban al día, e inclusive no solamente al día, sino que estaban ligeramente adelantados con respecto al cronograma acelerado presentado por Consorcio Piura. Pero hoy en día comprobamos que sí estaban atrasados, porque han pedido 67 días de ampliación de plazo. Entonces ahí yo quisiera saber también el papel que está cumpliendo Consorcio Nippon Koi como supervisora de estos trabajos, porque ellos son los responsables, contratados por el Estado peruano para la evaluación, el seguimiento y el cumplimiento de los plazos y el aspecto técnico de estas obras.